¿Qué es lo que han hecho con el tema de las pensiones no contributivas? La funcionaria, la ministra, la desarrolladora, o sea, vio que todas las dirigentes más destacadas del macrismo son damas de sonrisas angelicales, de muy buen trato, de muy buen modo, muy suaves en su comunicación, pero que tienen un corazón de hielo, porque miren que hay que cortar 180.000 pensiones no contributivas a los discapacitados. A 10.000 por mes, ¿no? A más de 10.000 por mes. Y decir mentiras gigantescas, por ejemplo, porque después se hace muy difícil de chequear la información. Entonces a usted le dicen, lo apabullan con datos como diciendo, no, había irregularidades, había corrupción. Por ejemplo, un pueblo de Córdoba tenía más pensiones contributivas que habitantes. Y estuvieron toda la semana con ese latiguillo en todos los canales de televisión oficialistas, que son muchísimos, porque eso se dice en los pocos programas políticos que hay, en cable o en canal abierto, pero también se dice en los programas de espectáculos, se dice en los programas deportivos, en todos los programas de radio. Lo dice Clarín, lo dice La Nación, toda la red de medios oficialistas, que es apabullante. Entonces a uno le taladran la cabeza y como es difícil acceder a la información, termina haciendo concesiones, concediendo, diciendo, bueno, está bien, una parte estaba bien, había que revisarla. Ahora, después llega la información y resulta que estos crápulas mentirosos, infames, traidores a la patria, que son la mayoría de los miembros del gabinete de este gobierno nacional, y que son insensibles al grado de cortarle las pensiones a los discapacitados, no nos olvidemos de esto, tienen ese nivel de insensibilidad. Y resulta que cuando llega la información, eso que dijeron durante una semana para justificar esta barbaridad que hicieron, es falso. Yo la verdad que me sorprendí cuando lo escuché y me enteré hoy de esto, recién hoy a la mañana. Y lo lamento porque tuve la ocasión de estar en algunos programas de televisión la semana pasada, donde yo no tenía esta información. Y resulta que ese pueblo de Córdoba, ese municipio de Córdoba, donde se entregaron más pensiones que habitantes había, era el lugar donde funcionaba la única oficina que nucleaba a 50 pueblos. ¿Se da cuenta del grado de perversión que tienen? Porque los periodistas rentados, pagos, que reproducen esta información, saben que es mentira lo que están diciendo. O no la chequean. O no la chequean. El ganador del premio, que estoy tan contento que... Paulo Vilouta. Paulo Vilouta haya ganado. Yo lo escuché a él el otro día decir, especialmente a él, decir que era una vergüenza, que tenía no sé cuántas y... Bueno. Y este hombre, un periodista que gana un Martín Fierro, dice eso al aire porque lo leyó en Clarín. Porque no tiene un equipo de... No es como otros periodistas que tienen un equipo de gente que le pagan y trabajan con ellos. Chequeame esta información, buscala, a ver si es cierto, qué sé yo. No, lo leen en el diario Clarín, lo leen en dos o tres portales y van y lo dicen. Hacen periodismo de guerra porque ellos están en guerra contra el pueblo. Lo dijeron, ¿no? Lo reconoció el editor de Clarín, Julio Blanc, dijo eso. Que ellos hicieron periodismo de guerra contra el kirchnerismo. Entonces, claro, yo no sé si usted tuvo la ocasión de escuchar el único programa de radio en el cual dieron esta información. El programa que yo pude escuchar hoy a la mañana. Entonces, ¿cuántos de ustedes sabían que eso que se dijo durante toda la semana era mentira? Que es mentira, una falsedad absoluta, que hay un pueblo de la provincia de Córdoba que tiene más pensiones que habitantes. Les reitero, ese episodio que pusieron como bandera y como argumento central para justificar la barbarie de recortar 180.000 pensiones no contributivas a discapacitados, ese pueblo era la cabecera, el lugar donde estaba la única oficina donde se recibían los trámites de 50 pueblos. Son unos inmorales, perversos. Miren, me quedo corto de adjetivos.